Buenos días, nosotros somos Pisoloto Team, me llamo Rocío Mavir, él es Armando Puro Daniel, Karen, nos tocó sabores internacionales, cocina italiana y el ingrediente principal es albahaca Nuestro plato va a ser pechuga a la parmesana con un crocante de parmesano y vamos a ganar otra vez Vamos a ganar, voten por nosotros Hola, buenos días audiencia, somos el equipo de Chef Factory, soy Cristian Ignacio Aguilar García, Rodolfo Ramírez Y Lisbeth Larios Nos tocó el tema de sabores internacionales, la cocina que nos tocó es cocina italiana y el ingrediente secreto es albahaca Pues esta es nuestra segunda participación y vamos a ganar, vamos por todo ¿Y Tomás aquí? Guaje, 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 vamos, vamos Sale, vamos a agarrar para unas fases Salsa italiana o napolitana, como la conozcan 13.90, sí, con una A ver, si me sentí, déjame, sí La cebolla, una cebolla más pequeña ¿Cuál pesa menos? Esta Pues esa No, y albahaca, una mes, ¿no? No, 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 ya está hecho La francesa, italiana, acá está Bueno, en la primera ronda fue como que más presión, ahorita ya sabemos dónde están las cosas Ya, mejor Este, jitomate, queso, queso panela Y harina Pero corriendo, mija Una pechuguesa Una pechuguesa Una milanesa de pechuga de pollo, por favor Una pieza y el pilón Y el pilón, por favor Nada más, gracias 10, 10.80 Malvado Aquí, el más pequeño Vamos online ¿Qué es tu panela? 18 18 es el más barato Pechuga de pollo, ya Ya, son 100 Piencen rápido Tenemos un conflicto en el queso, panela Porque como no hay albahaca fresca Tuvimos que cambiar una de las guarniciones Sí Sí, sí, pero vamos rápido por la harina, que es esencial Harina Aquí, 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 así Una, una, una 13.50 La leche Para hacer pasta Acá está la leche Ah, sí Mira, acá hay una cuesta 4.80 Nos hace falta el café Ah, la bebida Un sobrecito de café Chérese todas las recetas y ya llevamos todo Ay, no puede ser Aquí vamos el capuchillo 46, 19, 20 pesos Una infusión Estamos tardando mucho Vamos a las frutas, rápido ¿De pera? De pera ¿Y dónde está la pera? No hay ni pera Pera de ayun ¿Qué sería? La que sea de mi vida La que sea La 5 Leche, huevo Temate, cebolla Ajo No, el ajo allá Tenemos pa'l camión Que tengamos listo, bien Gracias Pues esperemos ahora sí que les guste al jurado Y nosotros con las ganas de siempre Estamos listos para ganar Ajá, vamos a ver el cebollín primero Vamos despacio, güey Recuerda que tenemos media hora No recuerdo muy rápido Sí Mira, acá está el cebollín Vamos a ocupar el tallo para dar color al plato No, vamos a ver este Pues por ser la primera vez que trabajo Ya yo ya los conozco Pero pues Sí un poco nerviosa Aunque mi primera vez en este aspecto En estos rollos de las cámaras Ahora vamos a buscar la crema Tocino, ¿no? Para la pasta Vamos a ocupar para la proteína en el plato fuerte Buenos días Buenos días Disculpe, ¿tienes tocino? No, no, eso lo tiene Es la chinería Bueno, vamos por la crema, ¿no? Debería La chipina, mi La chipina ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? El queso Ah, el queso Ah, llévate una lechera La chiquita La lechera es para el café Un baguette Ajá Para los crotones Para los crotones Buenos días, señorita ¿Qué es ideal por su textura Y su firmeza Para los crotones Para el platillo Que vamos a elaborar? El tocino Buenos días Este, ¿sí me puedes dar 100 gramos de tocino, por favor? Ah, solo por paquete Ok, gracias No, no, no Está El precio está muy elevado Buenos días, de nuevo ¿Tendrás jamón de pavo? Ah, no, pues vamos a ver Si hay café Una vez Sí, me da 100 gramos de ese, por favor Sí, así está bien Sí, está bien Ok No, así está bien, muchas gracias Este, que a lo mejor Y cambiamos la leche Por el preparado de capuchino No es en refrigerador, ¿es? Sí, déjenme Aceite de allá, ¿verdad? Sí, hay aceite de allá Bueno, ya a la caja A la caja Sí, ya es todo, ¿verdad? ¿Caja 5? Gracias Buenos días 90, 98 pesos Ojo 31 El capuchino y la leche O sea, el capuchino lo cambiamos por una leche normal Bueno, teníamos pensado hacer un capuchino frappé No encontramos el ingrediente y lo sustituimos por otro lácteo Igual es diferente, es el mismo concepto Pero un poco diferente a lo que íbamos a hacer 97 pesos Acá Gracias Gracias Hasta luego Gracias, señorita Hasta luego Hasta luego Una técnica Que algunos utilizan Es que se avienta hacia la pared Y se queda pegado Y ya está Ya está Elige lo que quieres ver Canal Puebla